Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. No te satisfacen los sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, no lo quieres, de lo contrario, yo lo ofrecería. El sacrificio a Dios es un espíritu apenado. Tú, Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. En tu buena voluntad, haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Levanta los muros de sangre, oh Dios, no rechazas el corazón dolorido y humillado. Gracias por ver el video.